¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Pundal AM. Estamos haciendo la pasadita. Nos falta Messi. Nos falta Messi. Así que, ¿quién te dice mañana? La dices, sí. Deportes Río Cuarto, con esta hermosa convocatoria que se viene, no conseguimos a Leo Messi. ¿Quién te dice por ahí? Martín, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo surgió esta convocatoria? Nada, ya se había realizado antes de la pandemia una convocatoria por un cambio de figurita acá en el Centro 11. Y la verdad que tuvo mucha repercusión. Es un lugar, como todos sabemos, totalmente reformado, transformado. La idea de que se puedan juntar acá en un horario determinado, organizado por la Fundación de Puerto Río Cuarto, la Secretaría de Políturismo, a partir del día sábado, a partir de las 16 horas hasta las 18 horas, de que se puedan juntar en el playón del estacionamiento, en el cual, bueno, vamos a poder recibir a todos los chicos para que puedan hacer el intercambio de figuritas, juntarse, que haya sorteos, música, que realmente sea un momento ameno, relajado y puedan venir a disfrutar los chicos aquí en el Centro 11. Bueno, con esta fiebre mundialista, ¿te ha sumado también a esto? ¿Estás juntando figuritas? Mira, hemos comprado el álbum, lo hemos tenido que comprar por internet y no conseguimos la figurita. Así que, bueno, nos estaremos presentes mañana sábado, a ver qué podemos hacer, qué podemos conseguir, porque verdaderamente, bueno, ha sido un boom total el tema de la figurita, del cambio de figurita, este encuentro que se hace entre los chicos, la relación que se empieza a formar a partir de esta situación. Así que, nada, estaremos ahí acompañando, consultando, informándonos, compartiendo con todos los chicos, y gente grande también, porque esto realmente lo vive toda la familia, y lo comparte toda la familia. Eso es lo más importante, que haya un momento familiar, de amistad, de relación, de interrelacionarse entre todos, entre el mundo del deporte, y que lo podamos hacer acá en el Centro 11. Bueno, entre las 4 y las 6 de la tarde, entonces, con música en vivo, contanos cómo es eso. Sí, vamos a estar con música, con distintos sorteos de distintos elementos, como pelotas de fútbol, y bueno, algunas otras sorpresas más, que siempre manejamos con las empresas amigas que nos acompañan con la fundación de Puerto Río Cuarto. ¿Alguna figura sorteamos o no se consigue? Alguna figura, y la de Messi, mirá si sorteamos la de Messi, se anotan todos, ¿no? Yo no sé si la de Messi es la más difícil, eso es lo que dicen, o como era antes, que era en la época nuestra la tarántula, que no me acuerdo cuál era la figurita más difícil, que era complicada con esa guía, pero bueno. Nada, ojalá puedan venir los chicos, los invitamos a todos, los esperamos a todos aquí en el Centro 11, a partir de las 16 horas, el sábado 15, a disfrutar de un momento, a compartir, y bueno, que estemos todos juntos a ver si podemos llenar los álbumes. Bueno, decías bien de padres e hijos, porque hay mucha gente grande que está con el tema del álbum. Sí, sí, por eso te decía, que verdaderamente esto lo comparte la familia, los padres, la madre, madre e hijo, se pelean entre ellos para tener el álbum, entre la figurita, así que bueno, ojalá nos podamos encontrar acá, mañana, y podamos conseguir la figurita que nos hace falta para poder completar el álbum. Bueno, sí, Pauli. Bueno, preguntarle a Martín Herrera si la elección del sábado tiene que ver con esto de que los sábados es el día que se consiguen las figuritas. Yo me enteré que los sábados es el día en que llegan y se distribuyen en los kioscos, entonces la gente espera ansiosa toda la semana para ir el sábado a comprar las figuritas. ¿Esto tiene que ver con eso o no? O nada que ver. Nos pregunta Pauli si la elección del día tiene que ver con esto de que el sábado generalmente es el día que llegan las figuritas a Río Cuarto. Bueno, creo que la semana pasada, por el feriado extra largo que llevó el viernes, pero generalmente llegan los sábados y se terminan armando colas de 50 metros en algunos kioscos. Sí, hemos estado consultando y verdaderamente sí. Hay colas, hay kioscos que hay carteles que realmente se les acaba la figurita rápidamente y ponen los carteles que ya no hay figurita. Hemos visto en distintos sectores de la ciudad colas largas para conseguir los paquetes de figuritas, pero no. La idea de ponerlo este sábado simplemente porque el fin de semana pasado fue feriado, un fin de semana largo, y este fin de semana ya estamos prácticamente todos en actividad de nuevo. Tenemos un evento muy grande de fútbol femenino y un encuentro social de fútbol femenino acá en el Centro 11, entonces la idea es poder hacerlo todo junto. Seguramente tal vez podamos organizar algún otro momento también para que podamos volver a hacer un intercambio figurita aquí en el Centro 11 previo al Mundial, bueno, eso no lo sabemos. Pero no, el día fue elegido estratégicamente para que un día sábado puedan venir, puedan compartir con la familia. Sabemos que los días de semana mucho se complica porque la gente trabaja, los padres trabajan y se les hace difícil moverse, así que me parece que el día sábado era un día estratégico, ideal para que podamos juntarnos acá en el Centro 11. Bueno, Pauli, vos estás coleccionando, no sé si tenés álbumes, con vídeos. No, muy poquitas, el más chiquito mío, el más chiquito me tiene ahí con sus pedidos, pero no, muy poquitas tenemos, así que podríamos ir mañana de 16 a 18 es entrada libre y gratuita, por supuesto, el Centro 11 abierto para todo el mundo, ¿no? Totalmente, tal cual lo decías, entre las 4 y las 6 de la tarde aquí en el playón, bueno, y también está el bar al lado, como para disfrutar de una tarde plena. Sí, sí, así es, como te decía recién, ahí va a haber mucha actividad en el Centro 11, hay un encuentro de fútbol social femenino durante la mañana y a partir de las 13 horas se va a pasar este documental que se llama Gol de Mujer, en el cual muestra los inicios del fútbol femenino en la ciudad de Río Cuarto y a partir de las 14 horas hay un torneo de fútbol femenino ya de mayores, chicas mayores de 18 años, en el cual van a estar participando hasta las 19 horas, así que bueno, va a haber movimiento permanentemente, la idea es que este Centro 11 se puede usar, este Centro de Desarrollo Deportivo lo puedan disfrutar todo, lo puedan compartir, la familia del deporte, la gente de Río Cuarto y de la zona, así que nos gusta ver el Centro 11 lleno de gente y eso es lo que tratamos de organizar en conjunto cada vez que podemos, cada vez que surgen estas situaciones. Bien, la alternativa entonces, no solamente para la actividad, el cambio de figuritas, sino también como puntapié inicial para un montón de actividades que se dan aquí en el Centro 11, que afortunadamente ha recuperado muchísima vida a lo largo de este último tiempo y que siempre lo vemos con gente, con muchas expectativas cada vez que uno se llega aquí sobre el Cáceres Lavalle. Bueno, importante lo que decía Martín Herrera recién, además del intercambio de figuritas, el encuentro de fútbol femenino mañana también, un encuentro de fútbol social, muchos equipos y ha quedado gente afuera de la cantidad de inscriptas que hay, tengo entendido, me decían anoche cuando veía gol de mujer, las chicas que están también festejando, esto que tiene que ver con el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad de Río Cuarto, así que para destacar eso, Marce, te saludo, saludo a Martín Herrera también, muchas gracias, hasta luego. Totalmente, un abrazo grande y un dato más del fútbol femenino este fin de semana, las semifinales de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con un clásico como Atenas Banda Norte, la vuelta que seguramente también muchísima gente va a tener en el parque. Bueno, buen dato, gracias por el aporte, hasta luego. Abrazo grande. Bueno, hablando de eso, de fútbol femenino, un saludo especial a Vanessa Lerner y a todo el equipo que presentó nuevamente, porque ya lo había presentado la semana pasada, Gol de Mujer, este mediometraje, este documental al que hacía referencia Martín Herrera, que va a ser proyectado mañana también en el Centro 11, previo al encuentro de fútbol femenino, en el que hay un montón de equipos inscriptos para este torneito, este encuentro de fútbol social ahí en el Centro 11. Excelente registro, archivo histórico, hecho en 2001, estrenado en 2002, con la voz de Osvaldo el Turco Hueve, también en una parte de los relatos, de quiénes fueron las primeras, las precursoras en jugar al fútbol aquí en la ciudad de Río Cuarto. Así que no te lo pierdas. Vamos a cambiar.